Ahora apreté el botón de OK Ahora apreté el botón de OK La luna y el sol No me importa nada Ni día ni la hora Si lo he perdido todo Me he jugado en los ojos Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa el viento Y yo me voy muriendo Me deja la noche Y te juro que te deja Súbeme la radio, esta es mi canción Siente el barco que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, esta es mi canción Siente el barco que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol ¿Puedo cantar? Ros, te ayuda para la policía Don't ask me and me I don't know my name I don't play by the rules of the game So you say I just try Just try You say I, I know my name I don't play by the rules of the game So you say I am just trying But I'm Trying To find my way To find my way Yo te miro y se me corta la respiración Y palmitale el corazón Cuando tu me miro se me sube el corazón Y palmitale el corazón Y palmitale el corazón Y palmitale el corazón Y palmitale el corazón Tu chula que te suplico que nos salves no Bailando Bailando Ese fuego por dentro me vai enliyor Me va saturando Bailando Bailando Y como dice Con tu física y tu clínica La cabeza de la tomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía Con tu fantasía Tu difícil día Está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Esa es la navidad, dale Todes gigantes Hoy Te salen Con un buen Veo Vos Vos Gracias.